Detrás de la reja de Ana María Tussie Dos piedritas de agua, así son los ojos de Inés. Espejos de río, como dice mi abuelo, que hace versos. Dos ríos tan frescos y traviesos que dan ganas de nadar en ellos. Los ojos de Inés dicen cosas. Esas cosas que me diría bajito, con voz suave, respirándome en la oreja. Me gusta su voz. La primera vez que la escuché fue durante el recreo. Desde el otro lado de la reja, donde estaba la obra. A mí ese chico no me gusta, comentó sus amigas. Pero creo que no era verdad, porque casi lo gritó fuerte y muy clarito, como para que yo la escuchase. Y después me miró, y sus ojos me contaron justito lo contrario. Los ojos nunca mienten. Me acuerdo bien. Inés me mareaba, por eso calculé mezcla de más. Cuando Don Fausto midió los escalones, casi me quiso matar. ¿En qué estás pensando con esa cara de pavo dormido? Se enojó. Escúchame, aparicio. En este colegio nos van a dar mucho trabajo. Así que no me hagas macanas. El tiempo que se nos va por algo mal hecho. Anda y pica esos escalones hasta que midan toditos igual. 18 centímetros de altura. Me atonté con los escalones, midiendo despacito y con cuidado hasta la rayita que Don Fausto había marcado en el metro de madera. Ese día no tuvimos para comer. La plata solo había alcanzado para los pasajes de tren. Pero no me importó. Inés estaba en el patio. Linda en su guardapolvo. Se había hecho una cola de caballo con un moño violeta. De esa tela finita, medio transparente y liviana que usan las chicas. Se lo movía con el aire. Parecía un ala de pajarito en el pelo rubio. Pelo de manzanilla, según mi hermana, que la encontré a Inés por la calle. Para mi hermana, que es celosa, las rubias no existen. Son todas teñidas. Ese mediodía, Inés me miró como hacen todas las pibas. Primero un poquito, después del costado, para ver si uno las está espiando. Un compañero le pedía algo. No sé si la maestra de ella andaría también por ahí. No me di cuenta. Inés me miraba. Y me volví a equivocar con las medidas. Piqué de más y desparejo. Tuve que hacer de nuevo la mezcla para el relleno. Para que Don Fausto no se fuera a enojar otra vez. Ahí fue cuando me entraron las ganas de estar del otro lado de la reja, en el patio de la escuela. Ya te estuve bichando, aparicio. Me arretó Don Fausto después. Yo me sentí en falta, porque es buen capataz. No te metas con esa piba. Haceme caso. No es para vos. Se estará divirtiendo. Las chicas son unas coquetas. ¿Cómo se va a fijar en un ayudante de albañil? No pude contestarle. Me había dolido, como un alfiler que se clava a uno hasta el corazón. ¿Por qué no se me podía dar con Inés? Cierto, no soy inteligente. Ni muy blanco. Más bien negrito, como dice todo el mundo. Pero no soy malo ni fiero. Si hasta cuando me pongo el vaquero de salir y me peino, tengo mi pinta. Y ahora estoy esperándola. Detrás de la reja, justo a la hora de comer. Como escribió en la nota que me mandó con la amiga. Linda letra. Redondita, inclinada. Lástima que no pude guardar el papel. Un viento me lo voló hasta el patio. Creo que uno de sus compañeros de séptimo lo agarró, no sé. Había demasiado polvo. A lo mejor me pareció. Y ahora estoy esperándola. No tengo reloj. Por el sol, se me hace que la hora de comer se está pasando. Dentro de un rato tengo que empezar con el revoque. Inés no viene. ¿Le habrá pasado algo? No. ¿Será ella, como dice don Fausto? Inés no me haría algo así. Los ojos nunca mienten. Y las manos tampoco. Todavía me acuerdo del otro día, antes de que formara en el patio. Cuando me descubrió tallando una paloma. ¿Es tan real, aparicio? Que parece posada en tus dedos. Murmuro. No supe qué responder. Sentí que era como dos aparicios juntos. Porque el cuerpo entero se me agrandaba. Me puse colorado. La piel me ardía. Era de fuego. Y me gustaba. De los nervios le tiré el pájaro en las manos y me la argué para la obra con los ojos cerrados. No podía aguantar su mirada. Ya no sé qué hacía. Únicamente recordaba sus dedos finos acariciando la madera. Y ahora estoy esperándola. Y no llega. Y no me queda más tiempo. El patio se llena de chicos. Pero... ¿Qué pasa? ¡Esa es Inés! Y la madre que se la lleva a la rastra. Y estas cosas horribles sobre mí. Que la carta es un horror. Que su hija viene a educarse y no a juntarse con chicos de la villa. Que la escuela no tiene que traer peoncitos para trabajar. Yo quiero gritar y llevarme a Inés muy lejos. Pero está la reja. Y don Fausto que me frena. Y me dice que me voy a tener que ir. Los ojos de Inés lloran desde el otro lado. Y yo de este. Quiero gritar. No, señora. No hicimos nada. El que encontró la carta me mintió. Inés y yo no hicimos nada. Pero no puedo gritar. Siempre fui lerdo con las palabras. Por eso no me dio la cabeza para estudiar. Inés y yo no hicimos nada. Solo querernos desde lejos. Soy niña. Un día, una cebra paseaba en la llanura y vio un tren. Era un tren de pasajeros de apenas tres vagones y la máquina. ¿Qué ganas de dar una vuelta? ¿Qué ganas de dar una vuelta? Se dijo. Entonces, galopó hasta la siguiente estación y se puso en la fila. Detrás de un niño que esperaba junto a su mamá. Al llegar el tren, la madre despidió al niño con un beso. Y el niño subió. Pero cuando la cebra se dispuso a subir, un chistido la dejó como congelada con una pata en el aire. ¡Oiga, oiga! ¡Pare ahí! Dijo el maquinista, dueño del chistido. Este tren lleva niños. Bueno, yo soy pequeña, dijo la cebra. Apenas tengo tres años. Quienes viajaban en el tren comenzaron a arrodillarse en los asientos para ver mejor. Un grupo se paró. Sí, pero no es un niño, contestó el hombre con impaciencia. Y a continuación gritó. ¡Niños, siéntense! Los niños se sentaron. Dije que se sienten, niños. Pero si ya nos sentamos, respondieron los niños. Pero las niñas no, replicó el hombre. Es que usted dijo, niños, siéntense. No nos nombró a nosotras, dijo una niña. Siéntense todos, niños y niñas, gritó furioso. Las niñas se sentaron. Como ya le dije, explicó más serenamente el maquinista, dirigiéndose a la cebra, usted no es un niño. Eso es cierto. Soy niña. Me llamo Lina, dijo la cebra, estirando el cuello para mostrar el dije ovalado que llevaba su nombre inscripto. ¡Lina! ¡Lina! ¡Que suba! Así le contamos las rayas. Se entusiasmaron las niñas. Lo que yo quiero decir es que este tren lleva niños, remarcó el hombre intentando mantener la calma. No lleva. Bueno, si solo lleva niños, entonces sí que no puedo subir, porque soy niña. Interrumpió Lina poniendo cara de pena. También llevo niñas. Pero, ah, bueno, entonces sí subo, festejó la cebra pura sonrisa. Sí, sube, la cebra sube, la cebra sube. Le vamos a contar las rayas, corearon niños y niñas. No sube, dijo el maquinista. ¿Y a este quién lo entiende? Se quejaron unas vocecitas agudas. Eran dos piojos que desde hacía unos días habitaban la cabeza rubia y ruluda de una niña. ¿Quién dijo eso? Rugió el hombre mirando hacia todos lados. ¡Nosotros! Contestaron los piojos sacando pecho. ¿Y ustedes qué hacen acá? Los increpó el maquinista. Viajamos con esta niña, informaron los piojos, señalando con sus dedos índices la cabeza de la niña. Les comunico que ustedes tampoco pueden viajar, porque yo llevo niños. El maquinista mordió las últimas palabras. Pero si somos niños, casi recién nacidos, replicaron los piojos haciendo pucheros y poniendo caritas de ángeles. Quiero decir que llevo niños y niñas, vociferó el maquinista. ¡Genial! ¡Yo soy niña! Se alegró la cebra y preguntó. ¿Puedo sentarme adelante? ¡No! Los niños no deben sentarse en los asientos de adelante. ¡Es peligroso! Afirmó el hombre, recuperando la calma. ¿Y las niñas sí? Preguntó Lina. ¡Ni los niños, ni las niñas! Aclaró el maquinista. ¡Ah! Como usted dijo, los niños, yo entendí, comenzó a explicar la cebra. ¡Usted entendió mal! Le interrumpió el maquinista. ¡No, señor! Usted dijo mal. ¡Yo entendí bien! Retrucó Lina. Sí, usted dijo mal. Ella entendió bien. Gritaron niños y niñas. Bueno, bueno, bueno. Se acabó. La cebra no sube y yo sigo viajando. Porque este tren lleva niños. Las niñas se pararon. ¡Y niñas! ¡Injusticia! ¡Injusticia! Cantaron los piojos, sacando pecho y mostrando dientes. Pero si yo soy niña, insistió Lina. Pero es un animal, replicó el maquinista. Una niña animal, aclaró la cebra. Un animal, niña, retrucó el maquinista. Una niña, declaró la cebra, parándose bien sobre sus cuatro patas. Una niña, y qué cabezota grande tiene, se relamiaron los piojos. El maquinista bajó los brazos y con la mirada perdida en el camino que tenía por delante, dijo... Está bien, está bien, suba de una vez, porque ya perdí demasiado tiempo con esto. ¡Viva! Gritaron niños y niñas, ¡Viva! Festejolina, mientras subía. ¡Viva! Chillaron los piojos, saltando en una pata. Deme el pasaje, pidió el maquinista. ¿Pasaje? No tengo pasaje, contestó la cebra mirando al resto. ¿Y ahora qué? Se quejaron los piojos. Ustedes también, denme el pasaje. ¿O se creen que pueden viajar de arriba? Exclamó el maquinista. Nosotros siempre viajamos de arriba, se burlaron los piojos. Esta vez, no. ¿O me dan los tres pasajes? El maquinista dibujó en el aire el número tres. ¡O se bajan! No tenemos, contestaron cebra y piojos al unísono. Entonces, bájense. El hombre les indicó la puerta. Sin pasaje, nadie puede viajar. Es mi ley. ¿Acaso usted tiene pasaje? Preguntó un niño. No. Pero yo. Balbuceó el maquinista. Ah, entonces bájese. Usted tampoco puede viajar. Replicó el coro de niñas y niños. Pero yo soy. Pero yo soy. Balbuceó de nuevo el hombre. Es su ley. Replicó otra vez el coro. Pero yo soy el maquinista. Y los maquinistas viajamos sin pasaje. Pero usted dijo, nadie puede viajar. Contestó un niño. Y continuó reflexionando. Y nadie significa. Pero quise decir que ningún intentó argumentar el maquinista. Pero dijo la palabra, nadie. Chillaron los piojos. El hombre se sacó la gorra y la tiró al piso. Luego, se tomó de los pocos pelos que le quedaban. Y comenzó a caminar alrededor de su gorra. Profiriendo toda clase de improperios y lamentos. Habráse visto semejante atrevimiento. Yo soy el maquinista. Impertinentes. Manga de piojos desubicados. Mocosos piojosos. Y la otra rayada. Esa. ¿Qué se cree? Yo pido los boletos. Yo decido quién viaja en este tren. Un minuto de pataleo. Niños, niñas, piojos y cebra. Lo miraban con los ojos bien abiertos. Con caras de no poder creer lo que estaban viendo y oyendo. Habráse visto. Cuestionarme a mí. Hacerme dudar de mis leyes. Piojentos y respetuosos maleducados. Pedirme el boleto a mí. A mí. Más pataleo. Niñas, niños, piojos y cebra. Comenzaron a imitar los movimientos del hombre que había empezado a dar vueltas alrededor de su gorra, haciendo demanes exagerados. Cada tanto, detenía su paso y pataleaba un poco. En una de esas vueltas, se chocó con Lina. Y cayó sentado al piso. ¡Habráse visto! Retomó sus lamentos el maquinista mientras una niña lo ayudaba a pararse. Piojosos. Atrevidos. Por ende, por ende, por ende, por ende, por ende, repitieron niños, niñas, piojos y cebra mirándose entre sí. Por ende, no podemos seguir este viaje. Concluyó el maquinista, apesadumbrado. Se tomó la cabeza con las manos y mirando hacia el techo del tren, suplicó. ¿Y ahora qué hago? ¿Qué hacemos? Suñó el cuerpo a la súplica. El maquinista levantó la gorra del suelo, se sentó en su asiento, acomodó sus pocos pelos para un lado, se estiró bien los bigotes y, como juguete al que se le acabó la cuerda, quedó quieto. Muy quieto. Tengo una idea. Dijo de pronto una niña. Todos los ojos la miraron expectantes. Yo tengo dos pasajes de más, porque mis hermanos prefirieron no viajar. Uno se lo comparto a usted, y el otro a la cebra. ¿Y los peojos? Preguntó el hombre. Los peojos no ocupan asiento. Vienen con cada niña o niño y sus pasajes los incluyen. Inclusión. Inclusión. Los peojos corrieron por los bajos. ¿Qué le parece, señor maquinista? Preguntó la niña. Al hombre se le iluminó la cara y, riendo sonoramente, exclamó. Me parece una gran idea. ¡Le parece una gran idea! Festejó el coro entre aplausos, choque los cinco y otros gestos de alegría. La niña entregó los pasajes al maquinista, quien los recibió con gran amabilidad. Y acto seguido, encendió los motores. Por favor, niños y niñas, siéntense, pidió. Rápidamente, se acomodaron en sus asientos y, por unos minutos, observaron el paisaje a través de las ventanillas. Como ya eran las seis de la tarde, de un soleado día de otoño, había ese contraste de luz y sombra que hace que todo se vea como recién pintado. De un lado, valles, ríos, arroyos, cascaditas. Del otro, montañas. En el medio, el tren. Y en todas partes, mariposas, pájaros, aroma menta. Lina viajó entre niños y niñas. Y mucho más que dos piojos. Que la acariciaban mientras cumplían el sueño de contar las rayas de una cebra. Liliana Moyano, autora cordobesa. Gracias por ver el video. Gracias.